El Servicio Nacional de Salud lanzó de manera simultánea en 42 hospitales municipales el programa SNS en la comunidad que busca acercar más los servicios de salud a la población. El acto formal se realizó en el Hospital Municipal Villa Fundación de Baní, donde el titular de la institución Chanel Rosa Chupani informó que la estrategia es parte del compromiso de implementar acciones orientadas a mejorar la salud de los ciudadanos. Rosa Chupani añadió que en las jornadas se ofrecerán atenciones a gente en cama, embarazadas, personas con discapacidad severa, adultos mayores y otros sectores vulnerables de la población.